Bien, ya todos los que van a participar de este panel, por favor, les pedimos su presencia a Cantarima para poder iniciar y dar continuidad a la agenda que tenemos programada el día de hoy. Podemos, doctor Ítalo, si lo considera, comenzar y ya esperamos a la otra persona que nos falta. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Nuevamente, con mucha satisfacción en la posibilidad de abrir este conversatorio y de hablar sobre un tema tan importante como identificar la inteligencia artificial como un motor para el desarrollo humano y productivo y para ver los retos y oportunidades o conversar sobre los retos y oportunidades que tenemos en nuestra región. Ayer se desarrollaron unas conversaciones muy interesantes, donde se hablaron de diferentes ejes, se habló del trabajo, se habló de la educación, se habló efectivamente de todos los temas que se han venido trabajando en los distintos países de la región y se expresaron, de alguna manera, algunas reflexiones, inquietudes, que nos puede orientar hacia cuáles son las decisiones que los países deben de poner en marcha. Se recordó que, de acuerdo a los datos de la Organización Internacional del Trabajo, casi un tercio de los actuales trabajos va a ser directamente impactado por la inteligencia artificial. Y esto, tal como lo conocemos, también va a significar la creación de oportunidades que vamos a poder aprovechar en cuanto tengamos las competencias y la gobernanza adecuada en cada uno de los países de la región. Y vamos a hablar de eso esta mañana. Vamos a hablar de la importancia y la participación, por supuesto, de las acciones y políticas de formación para contribuir en ese tránsito de educación al trabajo, que tan importante es en los diferentes países que hacen parte de nuestra región, por supuesto. Sin olvidar que tanto en la educación como en el trabajo existen unas brechas. Existen unas brechas que presentan retos y que va a requerir también no solamente nuestras reflexiones, sino que nuestras acciones. Donde es necesario poner efectivamente más énfasis en políticas que promuevan la inclusión de género, no solamente en los procesos de formación, sino que en los procesos de trabajo, de inclusión en el mercado de trabajo. Y vamos entonces a explorar, junto con los cinco distinguidos y distinguidas panelistas que nos acompañan, vamos a explorar las estrategias globales para la educación en la era de la inteligencia artificial. Vamos a conversar sobre los retos y oportunidades que ofrece este ecosistema de transición y, por supuesto, examinar modelos de gobernanza y regulación sobre lo que estamos conversando, hablando. Nos han dicho que tenemos una hora para este panel y que efectivamente vamos a poder conversar. A partir de ello, la expectativa es hacer dos rondas de conversación, así que les pediré a las panelistas y los panelistas más o menos orientar sus respuestas en unos cinco minutos, de modo tal que podamos hacer dos rondas y hacer también unas reflexiones de cierre sobre este tema. Permítame comenzar con la señora ministra Alegría Crespo, la ministra de Educación de Ecuador, para preguntarle cuáles son las principales estrategias que el Ministerio de Educación de Ecuador ha implementado para integrar la inteligencia artificial en las diferentes metodologías de enseñanza y qué resultados han observado hasta este momento. Ministra, por favor. Bueno, buenos días a todos. Qué gusto volverlos a ver ahora un poco más cercanos después de esa preciosa noche de ayer, gracias al ministro Mauricio Liscano. Y bueno, pues definitivamente considero yo que las estrategias que estamos implementando, sin duda siguen siendo un pilotaje. Es decir, creo que hay que tomar, bueno, en este caso a la educación, al ámbito social y productivo y en todos los sentidos, en la parte económica, con muchísimo tin y responsabilidad, porque me he quedado pensando especialmente en que todavía no podríamos ser dueños de la verdad frente a la inteligencia artificial, ni en ningún aspecto, pero sobre todo en este que sigue evolucionando y sigue recabando data importantísima frente a un fenómeno que, si bien es cierto, ha venido a beneficiar al mundo, pues también tiene sus grandes riesgos, como lo mencioné ayer. Por tanto, desde la responsabilidad pública de una cartera de Estado, como es del Ministerio de Educación, lo que nos corresponde es seguir priorizando al docente como el director de orquesta, como el protagonista, de verdad, de todo este intercambio educativo. Ningún tipo de insumo de inteligencia artificial podría reemplazar a un excelente maestro. Y eso creo que no tiene duda, eso no está en tela de duda. Por tanto, aquellas profesiones que sí puedan ser solventadas o pues reemplazadas por la inteligencia artificial están muy bien, pero el docente es un ser que tiene energía, que tiene mente, que tiene alma, que tiene ojos, tiene mirada y eso no lo puede reemplazar nada ni nadie en este mundo. Por tanto, ellos deben ser los primeros capacitados para que exista este efecto cascada real sobre algo que aún es desconocido. Me encantaría considerarme una experta en inteligencia artificial y no lo soy, y admito no serlo, porque todavía no sé hasta dónde puede llegar esta propuesta de la mente humana. Y a partir de ese desconocimiento que puede ser real, estoy siempre informándome, pero esto no quiere decir que conocemos todo lo que puede hacer la inteligencia artificial. A partir de eso y de las limitaciones propias humanas, se toman correctivos y se toman prevenciones y se toman la priorización a lo que sí conozco muy bien, que es a los seres humanos, ¿no es cierto? Y dándoles a ellos las estrategias para utilizar la inteligencia artificial asertivamente. Entonces, nosotros desde el Ministerio de Educación tenemos unas acciones clave, yo creo que menos es más y mejor aún si estás en gestión pública. Menos bien hecho es más, que lo que haga sea brillante, que lo que haga sea exitoso. Entonces, algo muy concreto que estamos planificando y ya ejecutando desde el Ministerio de Educación, es la acción clave emprendida, es el desarrollo e implementación de los lineamientos de una guía para el uso de la inteligencia artificial en la docencia. Esta guía se titula Orientaciones para el uso pedagógico de herramientas de inteligencia artificial en el proceso de enseñanza-aprendizaje y definitivamente está diseñada para ser compartida con profesores, estudiantes, con, por supuesto, los departamentos de consejería estudiantil, que también tienen muchísimo que ver frente a la tecnología y frente a la inteligencia artificial, pues también tenemos que sostener a toda una generación muy ansiosa por exceso de información. A los padres de familia, que nuevamente yo hago el llamado permanentemente desde el Ministerio de Educación a compartir esta corresponsabilidad, es decir, la familia debe de nuevo insertarse plenamente en este ejercicio de triangulación entre escuela, familia, por supuesto, o casa, hogar, pro estudiante. A partir de eso podremos enfrentar los desafíos que vienen con inteligencia artificial. Y sin duda, pues, las autoridades. Es una tarea compleja, es una tarea que trasciende, por supuesto, digamos así, los intentos, deben ser acciones concretas y esta guía es la que tenemos para garantizar un uso efectivo y ético. Por eso les hablaba ayer de no normalizar los antivalores, los hemos normalizado mucho. Y tal vez sí nos sentimos bastante identificados, queridos todos, colegas de Latinoamérica y el Caribe, porque normalizamos ciertas cosas culturalmente, pues, y así cómo vamos a hablar de innovación, emprendimiento, todo lo que significa un real progreso de los países. Entonces, volvamos a hablar de valores, volvamos a hablar de integridad, volvamos a hablar de honestidad, volvamos a sancionar la mínima corrupción. A partir de eso podremos hablar de ética en inteligencia artificial, pero si nos seguimos colando en la fila del banco o dejamos de ceder el paso a un adulto mayor o a cualquier persona, también estamos, pues, normalizando actos que hacen que una sociedad sea demasiado laxa. Y, pues, es importantísimo andar por el camino de los valores, del bien, del respeto, de los derechos universales. Ahí podremos hablar de una inteligencia artificial, pues, bien utilizada. Y con esto dicho, simplemente decirles que sigo creyendo y que lo simple de la mente humana y lo complejo al mismo tiempo sigue siendo el mejor insumo. Nuevamente, usemos nosotros a la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial no nos use a nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministra, por esta terminada reflexión que nos orienta y que nos ubica también en esta conversación de esta mañana sobre cómo contribuir efectivamente al desarrollo sostenible en nuestros países. Y a partir de ello, ministra Montenegro, me gustaría que nos pueda usted comentar de su punto de vista de cómo pueden las políticas públicas, entonces, fomentar la innovación y la adopción de inteligencia artificial en sectores claves, por supuesto, como la educación o el desarrollo de la industria. Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Quiero agradecer también aquí a mis colegas presentes, ministros de educación y de comunicaciones, porque juntos estamos trabajando. Creemos firmemente que la inteligencia artificial es un tema que ya tiene que estar sobre la mesa y que no es una acción única, sino que tiene que ser en conjunto. Creo que desde la… o mi percepción más bien, desde cómo las políticas públicas pueden ayudar a la innovación y a la integración en educación, etcétera. Nosotros vemos, por ejemplo, no sé si como ser latina, pero a veces las políticas ahí están y uno dice, a ver qué dice para que no lo haga, ¿verdad? Es así como, ¿qué me está diciendo? Para ver cómo evado, yo creo que tienen que ser unas políticas que sean muy flexibles, pero que sean un marco, nada más que nos dé el marco regulatorio que sí necesitamos. Tienen que ser activas, porque no, como dicen, estamos recién entrando a un mundo que es desconocido, entonces una política que nos cierre mucho no va a permitir avanzar, sino que por el contrario. Creo que lo que debe permitir son como esas líneas de acción que nos permitan hacer las estrategias que puedan fomentar esto. El tema de innovación, desde la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, que junta, reúne el ecosistema de ciencia y tecnología en Guatemala, vemos con preocupación que, por ejemplo, iniciativa privada, que son los que innovan en su mayoría, por ejemplo, tienen sus propias agendas. Entonces, nosotros aquí nuestro reto es cómo integrarles, cómo hacer esa sensibilización de que la inteligencia artificial sí nos puede ayudar y especialmente a llegar a aquellos problemas que son sustantivos de Guatemala, que no han avanzado, la desnutrición, por ejemplo, etcétera, generar esas acciones que dirijan hacia objetivos que sean cuantificables y podamos ver ese impacto. Algo que sí me gustaría, aquí mencionó la ministra, el tema que se tiene que pensar muy bien es la corrupción. Yo veo una oportunidad con inteligencia artificial para limitar esos vacíos en donde probablemente pueda haber ciertas fugas o ciertos mecanismos que puedan aumentar esto. Creo que es importantísimo que esas políticas, ante todo, protejan al ciudadano. Nosotros como Estado tenemos que garantizar esa protección y eso se hace solamente, también bajo un barco muy fuerte regulatorio de ética. Pensando en investigación también, estaba yo hace ratito, justo pensaba, así como se nos usaban de conejillos de indias, en unos experimentos biológicos, por ejemplo, yo pienso también, tenemos que empezar a prever que tampoco seamos nosotros laboratorios, siendo nuestras culturas tan diversas también para generar esos algoritmos. Entonces, tenemos que ir un poquito más allá, importantísima la investigación, importante el monitoreo de esas políticas para que realmente los cambios sean transversales, pero que sean muy efectivos. No sé si eso puede responder la pregunta original, que era cómo a través de inteligencia artificial, yo sí veo como una gran oportunidad y es el momento, ¿verdad?, que esas políticas puedan enmarcar las acciones específicas de los diferentes sectores que deben participar en estos temas. Muchas gracias, Ministra. Y por supuesto, se reitera la preocupación que tenemos sobre los marcos de gobernanza que existen alrededor de la inteligencia artificial. Y vamos a seguir conversando sobre este tema. Por eso voy a pedir a Nicolás Rovizón Andrade, que es el director de Políticas Públicas para América Latina de OpenAI, que nos comparta su reflexión sobre cuáles son entonces estos principales desafíos en materia de gobernanza y regulación de la inteligencia artificial y cómo están siendo abordados. Excelente, muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer la invitación al Ministro. Say hello to everyone who does not speak Spanish as a first language y complementar también con la Delegação do Brasil, una persona del Ministro Juscelino Filho. La misión de OpenAI es asegurar que todas las personas puedan beneficiarse de la inteligencia artificial y mi trabajo aquí en América Latina es que esa misión llegue a todos los seres humanos de la mejor forma posible, que nuestros productos sean cada vez más seguros, más intuitivos y que también reflejen la realidad de nuestra región, de nuestra lengua, de nuestra cultura. Cuando hago mi trabajo bien, eso significa, por ejemplo, que podemos lanzar proyectos como el Favela GPT en Río de Janeiro, donde los habitantes pueden hacer sus currículums, los jóvenes pueden estudiar, los padres pueden tener su primer acceso con inteligencia artificial. Significa que en la Amazonía, junto con la Universidad Federal, podemos utilizar inteligencia artificial para generar insights derivados de sensores de datos de biodiversidad que pueden ayudarnos a conservar el mayor bosque del planeta. Significa también que podemos tener apoyo a startups, como tenemos hoy en día, que trabajan en el área de educación a través de inteligencia artificial. Y además, que podemos apoyar, identificar y dar visibilidad a personas y organizaciones que usan inteligencia artificial en nuestra región de forma creativa. Como ONGs, como Serenas, por ejemplo, que defienden derechos de niñas y de mujeres y que a través de la inteligencia artificial tienen acceso a muchos más recursos, ya que el idioma de sus aplicaciones, sobre todo cuando está en inglés, es mucho mejor. O incluso el trabajo de artistas, como Paula Pinzón, que está aquí en la sala y que se dedica a crear arte y vídeos, justo aquí en Colombia, utilizando y experimentando con diferentes herramientas. Enhorabuena. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Y creo que son varios, y hablamos de muchos de ellos en los últimos días. Creo que el más importante es pensar en una regulación basada en ciencia. Basada en ciencia y abrazar la complejidad de esta tecnología que es muy grande. Huir de discursos que tal vez sean muy simplistas. Entender que modelos de inteligencia artificial que reflejen mejor nuestro idioma, nuestra cultura y esos detalles que a tanto nos importan, pasa necesariamente por entrenar los modelos con más datos que reflejen nuestro idioma y nuestra cultura. Y como gobiernos, aquí en la sala, creo que eso trae otro debate importante sobre los datos abiertos. ¿Qué datos se pueden proporcionar para la población? Para que estén disponibles a través de modelos, pero también para la población. ¿Cuánta información no tenemos en los archivos que podría ser útil para nuestros ciudadanos? Otra sugerencia que yo traigo siempre es la sugerencia de usar la inteligencia artificial cada vez más. No solo a nivel personal. Creo que es difícil regular una tecnología si nadie la ha usado. Y cada vez hay más personas que dan sus primeros pasos. Creo que en el gobierno, en todos los gobiernos, no solo en el ambiente de ciencia, tecnología, comunicación, es importante. Pero también a nivel gubernamental, también a nivel gubernamental. Me gusta mucho el ejemplo de Singapur, donde están usando inteligencia artificial para informar a los ciudadanos sobre lugares de parqueo, de carros. Me gusta porque es de bajo riesgo. Y cuando los gobiernos, así como las personas y las empresas, van experimentando con inteligencia artificial, cada vez van a entender mejor cómo funciona, cómo se han construido los modelos, cuáles son los sesgos de los que hay que estar conscientes y cómo se puede utilizar en nuestro contexto. Hay un desafío importante también de interoperabilidad y armonización de estándares, sobre todo en lo que se refiere a seguridad. Es importante que los creadores de modelos no tengan que divulgar a reguladores alrededor del mundo informaciones súper diferentes. Y ahí llegaré al final también. Y una cosa más que yo siempre, bueno, quien me conoce sabe que traigo siempre una perspectiva un poco optimista, a todo lo que se refiera a tecnología, pero es pensar también en la adopción, cómo vamos a promover esta tecnología y no solamente regularla. Creo que aquí es un arma de doble filo, pero en el mundo de la política pública, muchas veces somos entrenados para pensar solo en un lado de ese equilibrio y de esa balanza. Esta es una tecnología que tiene un potencial increíble de democratizar el acceso a nuevos conocimientos, a nuevas habilidades y en definitiva a disminuir la brecha que comentaba el colega de la CAF ayer, que a todos nos interesa que haya menos desigualdad en esta región. Ahora, ¿cuáles son los insights que eso trae para la cuestión de gobernanza, que es importantísima? Yo creo que si puedo dejar una aquí, sería que este tipo de encuentros, donde nos reunimos todos para encontrar cuál es el denominador común en nuestra región, son importantes porque eso nos permite luchar a nivel global o presionar a nivel global en diferentes foros para que los beneficios de esta tecnología lleguen a América Latina, lleguen a las personas. Y eso creo que se consigue presionando de forma colectiva con un mensaje claro. Hay diferentes países que están aquí en esta sala que son partes de todo tipo de organismos internacionales, por ejemplo Brasil este año se dio la reunión del G20, donde creemos firmemente que existe espacio para discutir la importancia de compartir esos beneficios con el sur global. Yo estoy seguro que cuando se inventó la calculadora los profesores y los maestros de matemáticas estaban, imagino, con los pelos de punta. Y a lo largo del tiempo ya asumimos que un alumno tiene acceso a una calculadora. Y como resultado de eso, nosotros como seres humanos podemos resolver problemas mucho más complejos hoy en día que tal vez hace 100 años. Entonces mi invitación para todos ustedes, de nuevo trayendo el optimismo, es que incentivemos el uso, que preparemos a nuestros pueblos, a nuestros maestros, a nuestros emprendedores, a nuestros alumnos, a utilizar la inteligencia artificial, a entender por supuesto cuáles son los riesgos y no crear barreras innecesarias, no para las empresas de afuera, pero sí para los emprendedores valientes, dígase de paso, que están creando cada vez más en nuestros países soluciones basadas en inteligencia artificial, usando sobre todo las APIs, que son como si fueran piecitas de Lego que permiten crear lo más, todo. Y yo no creo que haya región en el mundo más creativa que la nuestra y creo que ese tipo de soluciones tienen que apoyarse. Así que les agradezco a todos, quedo a disposición, si nos sobra tiempo después para hablar un poco sobre cómo entrenamos nuestro modelo, sobre todo desde el punto de vista de seguridad. Y un placer para quien no conozco, quedo a disposición en LinkedIn, creo que es la forma más fácil para continuar el diálogo. Muchas gracias, Nicolás, y por supuesto que va a haber tiempo para que podamos seguir conversando y seguirles escuchando sobre este tema que obviamente nos interesa a nosotros, le interesa al mundo y le interesa a la región. Voy a pedirle a Abel Torres, que es el director ejecutivo del Centro para la Cooperación Regulatoria Global de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que nos comparta también información sobre cuáles son las mejores prácticas a nivel global que está viendo con respecto a la gobernanza de la inteligencia artificial y qué retos ve a nivel global de las políticas públicas con respecto a la gobernanza de la inteligencia artificial, como mencionamos. Por favor, adelante, va a hablar en inglés. Gracias por la presentación y es un placer estar acá con ustedes. Gracias al ministro por la invitación y a todos. Bueno, soy el único que no habla aquí español, infortunadamente no voy a tomar mucho tiempo. Soy Abel, trabajo para la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el Consejo de Negocios con Colombia. Tenemos muchos contactos aquí en Colombia y con muchos de los países aquí. La Cámara ha sido un defensor de estos lazos comerciales entre Estados Unidos, Latinoamérica, el Caribe y queremos trabajar con los gobiernos. Nuestras puertas siempre están abiertas para trabajar con todos ustedes. Y nuestra meta es beneficiar el comercio y los vínculos de inversión en toda Latinoamérica y el Caribe y en Estados Unidos. Y yo paso mucho tiempo viajando a diferentes regiones del mundo, además de Latinoamérica. Y nosotros apoyamos los marcos de políticas que promuevan la protección de datos, crecimiento económico e innovación. Cuando yo era bioquímico y ahora yo veo la innovación y la necesidad de la innovación y cómo aprovechar esto con las necesidades de las sociedades en cada país y sus necesidades sociales. Y ahí es donde debemos encontrar el balance. Vemos la IA y la vemos como una fuerza positiva. La Cámara soporta o apoya los desafíos de la IA para incentivar el crecimiento económico. Lo vemos desde la perspectiva de los consumidores, de los negocios, de las sociedades. Nosotros también apoyamos el comercio y la competencia y pensamos en cómo esto interactúa con la nube, el blockchain, todas estas otras tecnologías. IA no está en un silo independiente, sino que se ha desarrollado de forma simultánea con muchas otras tecnologías. Y esto trae también un impacto muy beneficioso, como por ejemplo en el sector salud. Y aquí no va a reemplazar, sino a complementar el diagnóstico de ciertas enfermedades como el cáncer. Hace dos años la Cámara inició y desarrolló los principios de la IA y están muy alineados con los principios de la OCTE en muchos frentes. Ayer conversé acerca de la necesidad de estos principios para la gobernanza, para utilizarse como directrices y esto es bastante crítico. Nuestros principios se encargan de cómo desarrollar los marcos políticos teniendo en cuenta los riesgos. Voy a hablar acerca de eso un poco más. Se trata del apoyo de lo público y lo privado en la inversión en términos de investigación y desarrollo de la IA, cómo se hacen los consensos alrededor de los estándares. Recientemente miramos estos principios y empezamos a agregar nuevos principios. Y quiero hablar de uno en particular que habla de la integración de la ciberseguridad. La ciberseguridad los impacta a todos, ya sea el acceso no autorizado a información financiera o a una base de datos. Esto es muy importante y la IA está muy bien establecida en el mercado y sirve como un componente clave de las empresas y los gobiernos. Y estas capacidades de la IA siguen avanzando rápidamente y han también ampliado el horizonte de riesgo. Hoy tenemos este conflicto acerca de la seguridad, en donde los expertos parecen estar siempre tratando de mantenerse al día con estas amenazas. Esta dinámica, por ejemplo, tiene que ver con la carrera armamentista también. Y esto sigue creciendo todo el tiempo, considerando que esto es imperativo que cualquier marco político analice esta gobernanza desde una perspectiva de no causar daño. ¿A qué me refiero? Hay que garantizar que cuando se establezca un marco de gobernanza, que no elimine las herramientas para garantizar que la ciberdefensa esté mitigada o que estén debidamente aplicadas. Estas herramientas son esenciales para identificar las amenazas. Lo que quiero decirles es que este abordaje de que hay una sola solución para todo no funciona. Es crítico ver a la IA como específica para cada sector y entender que cualquiera que sea el marco tiene unos efectos en las herramientas específicas de la IA. Ya hablé de la ciberseguridad, puede ser también acerca de la educación y otros sectores. En conclusión, he hablado también con algunos otros representantes y estamos dispuestos a hablar con los representantes de los gobiernos. Muchas gracias, Abel, por estas importantes reflexiones y también por la oportunidad de conocer las diversas experiencias que se están trabajando para promover la gobernanza, una gobernanza efectiva y una gobernanza que contribuya al desarrollo sostenible. Y en esa misma línea le quiero pedir a mi colega de la Oficina Regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que conocer sus reflexiones sobre qué impacto tiene y qué impacto tendrá la inteligencia artificial en el desarrollo sostenible y cuál, desde su perspectiva, es el rol de las Naciones Unidas para promover y aprovechar la inteligencia artificial como un habilitador de ese desarrollo. Almudena, por favor. Muchísimas gracias, Ítalo. Y permítame empezar nuevamente agradeciendo al ministro Liscano y al equipo del MINTIC por la invitación de estar acá. Desde PNUT y creo que desde el Sistema de Naciones Unidas vemos la inteligencia artificial como un potencial enorme para apoyarnos en avanzar hacia el desarrollo sostenible y hacia los ODS, hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero creo que hay muchas cosas de tener en cuenta para que este potencial se realice. Por un lado, necesitamos realmente entender cuál será el impacto de estas nuevas tecnologías en nuestra región. Muchos de los estudios de lo que sabemos del impacto de nuevas tecnologías, los sabemos basados en estudios de países desarrollados, con datos de Estados Unidos, con datos de Europa, que no toman en cuenta las características particulares de una región como la nuestra. Por ejemplo, ayer hablábamos mucho del tema de productividad, que es un tema fundamental para el desarrollo de la región. Y en temas de productividad somos una región que tiene características particulares. Somos una región altamente informal, somos una región donde más del 95% de las empresas son pequeñas empresas de menos de 5 empleados, y donde un gran porcentaje del empleo se da en estas pequeñas empresas. Entonces, ¿cómo entendemos el impacto en productividad dadas estas características? Y aquí sabemos poco. Hay un estudio muy reciente de OIT con el Banco Mundial, creo que salió la semana pasada, donde empezamos a ver algunas luces de este impacto. Entonces, este estudio, para darles algunos datos, y ya lo comentaba ayer Tomás de ITU, habla de un 30 y 40% de empleos en la región que están expuestos a la inteligencia artificial, pero mirando un poco más en detalle, habla de solo entre 1 y 5% de empleos que están en riesgo de ser automatizados en una región como América Latina y el Caribe. Un dato importante es que dentro de estos empleos, los jóvenes y las mujeres son particularmente vulnerables a la automatización. Habla de entre 8 y 12% de empleos con potencial de lo que ellos llaman aumentación, es decir, que la inteligencia artificial complementa estos empleos para hacerlos más productivos. Y interesantemente habla de entre 14 y 21% de empleos, donde el impacto es, habrá un impacto, pero es desconocido. Ellos lo mencionan como el great unknown. Y es donde dependiendo cómo se desarrollen las regulaciones y la gobernanza de esas tecnologías y cómo se desarrollen estas tecnologías en sí, el impacto puede ser de automatización o de aumentación. Es decir, todavía hay mucho por entender cómo cae esto, cuál será el impacto de productividad, un tema fundamental para el avance del desarrollo humano. Otros temas de desarrollo humano también vemos grande potencial y ya se discutía mucho ayer en las mesas redondas. En educación somos una región con una tarea pendiente. Por más que hemos hecho grandes avances en escolaridad, hay una tarea grande pendiente de la calidad, de la educación, donde la inteligencia artificial puede jugar un rol fundamental en asegurarnos que nuestros niños salgan de las escuelas con un nivel y una calidad de educación más alta. En temas de salud, tiene mucho potencial por mejorar el acceso a la salud, mejorar los servicios a los cuales los ciudadanos tienen acceso, y además mejorar también los sistemas de monitoreo para prevenir, evitar epidemias, pandemias, etc. Y también puede ayudarnos a hacer que nuestros programas de protección social, nuestros sistemas de protección social, que son una herramienta fundamental para la reducción de la pobreza, sean más eficientes, para poder tener más sensibilidad a qué beneficiarios necesitan beneficios en qué momento. Entonces, creemos que hay mucho pendencial, pero también no nos debemos olvidar que el desarrollo humano no son solo los resultados observados. El desarrollo humano también es la agencia y las capacidades de las personas de tener control y tomar decisiones sobre su vida y tener impacto en las decisiones que se toman que afectan su vida. El desarrollo humano también tiene que ver con esa agencia. Y aquí, de nuevo, y en temas de gobernanza, la inteligencia artificial presenta oportunidades para una mejor deliberación pública, darle mayor voz a grupos que son tradicionalmente marginados, a generar espacios de discusión y donde se puedan agregar más las voces de la población. Entonces, creemos que el potencial es gigante y por eso estamos trabajando muy fuerte en un desarrollo de inteligencia artificial que sea ético, que sea incluyente, que sea sostenible. Pero aquí un mensaje fundamental es que este potencial no se va a realizar automáticamente. Y creo que esto es lo que venimos escuchando ayer y hoy. Requiere de acciones concretas para que estas tecnologías nos ayuden a mejorar en avances en temas de desarrollo fundamental. Y aquí hay varias cosas claves. Es fundamental que se cierren las brechas de conectividad en la región. Solo para darles algunos ejemplos de los datos que tenemos de conectividad, tres de cada cinco hogares en zonas rurales de América Latina y del Caribe, en promedio, no tienen acceso a conectividad en el hogar. Cuando vemos la conectividad dividida por los diferentes quintiles de ingreso, vemos que menos de la mitad de los hogares del quintil más pobre de la región tienen acceso a conectividad en el hogar, cuando casi el 100% de los hogares del quintil más rico tienen acceso. Y esto es solo conectividad en el hogar sin tomar en cuenta el tipo de conectividad. Estos son solo datos y no sabemos si esto necesariamente es 2G, 5G. Es decir, qué tipo de conectividad también importa. Entonces, cerrar estas brechas es fundamental. El estudio que les comentabas hace unos minutos del Banco Mundial y OIT habla de que de esos empleos que tienen potencial de aumentación, o sea, de beneficiarse en temas de productividad por la inteligencia artificial, más de la mitad puede ser que no se realice esta aumentación si es que no cerramos estas brechas de conectividad. Entonces, creo que ese es un mensaje fundamental y un enfoque muy particular que tiene que tomar en cuenta a la hora de hablar de gobernanza de inteligencia artificial. También creo que es importante pensar esto a nivel agregado. No solo la conectividad y la productividad es importante para el trabajador, sino también para el nivel agregado de las economías de los países. Y aquí hay un tema muy importante que es, en revoluciones tecnológicas previas, América Latina no ha aprovechado esos momentos para mejorar su productividad, que sabemos que hace muchos años está estancada, mientras que otros países emergentes han aprovechado esa ola y han crecido. Es decir, relativamente nos estamos quedando cada vez menos competitivos. Entonces, ¿cómo hacer que esta no sea otra ola que la región pierda y que realmente pueda beneficiarse? Otro tema fundamental es, ya hablábamos de cerrar las brechas de capacidades, hablábamos de las capacidades básicas de nuestros estudiantes, que en los exámenes de PISA consistentemente estamos entre los países en el ranking con menos niveles de PISA, pero también hay que hablar de capacidades para asegurarnos que la inteligencia artificial no reproduzca y magnifique algunos sesgos y discriminación que vemos en la región. Somos una región altamente informal y desigual, somos una región altamente desigual, somos la región más desigual del mundo, y sabemos que los algoritmos que usa la inteligencia artificial, los modelos, usan data para generar, para hacer predicciones hacia el futuro, usan data histórica. Si esa data tiene sesgos, tenemos que tomar acción para que esos sesgos no solo no se reproduzcan, sino no se magnifiquen a medida que el machine learning haga que los algoritmos sigan aprendiendo. Ya hay estudios, de nuevo, de países en Europa, donde vemos, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial para determinar quiénes son sujetos de préstamos por los bancos, que empiezan a reproducir sesgos hacia, por ejemplo, más hombres que mujeres o diferentes grupos étnicos. Entonces, es muy importante que desde ya empecemos a pensar a cómo generamos capacidades que sean capaces de auditar estos algoritmos y de entender estos sesgos para prevenirlos. Es muy fácil poner reglas a estos algoritmos que hagan que esto no se dé, pero para eso hay que entenderlos. Y finalmente, creo que es muy importante, la inteligencia artificial puede tener un efecto muy importante en la voz de las personas, en darle voz a aquellos grupos marginados, pero también tenemos que prevenir que estas voces no se pierdan en la bulla que pueden generar estas tecnologías. Y cómo podemos usar también algunas capacidades para mitigar los efectos de desinformación, fake news y de todos estos temas que vemos que están teniendo impacto en cómo la gente se siente, cómo la gente ve, cómo percibe el futuro, cómo la gente vota en momentos electorales. Entonces, también tener capacidades alrededor de eso. Lo dejo ahí. Muchas gracias, Almudena. Y hemos reflexionado en esta ronda sobre diferentes retos que tenemos, pero también hemos recibido el llamado, como lo enfatizó Nicolás, a ser positivos, o como lo decía la ministra Crespo, efectivamente tener esta visión sobre los valores. Yo les animo a las personas que me acompañan en el panel a que hagamos esta siguiente ronda de unos tres minutos cada uno, cada una, en donde nos animemos a dar una recomendación sobre cómo, entonces, en este contexto de cambio, cómo en este contexto de retos, de desigualdades, de brechas, cómo efectivamente podemos utilizar la inteligencia artificial, o la inteligencia artificial se vuelve un motor para el desarrollo humano y productivo. ¿Qué podemos recomendar para nuestra región? ¿Cuál podría ser una reflexión que nos podamos llevar esta mañana y que podamos seguir trabajando en los siguientes debates, pero también en cada uno de los países? Ministra, Alegría Crespo, por favor. Muchas gracias. Definitivamente hay mucho por hacer y por replantearnos. y considero que en el tema de educación lo principal es la equidad y es el acceso. Entonces, por un lado la conectividad es, creo que toma mucho más fuerza que antes frente a las posibilidades y definitivamente a través de la inteligencia artificial, sobre todo considero que se podría capacitar a gran escala a los docentes, es decir, utilizar herramientas de capacitación permanente a docentes en cuanto a cursos MOOC, a la oferta que tiene el Ministerio de Educación para todos los profesores a nivel público y privado, asimismo a padres de familia, porque no creería que la inteligencia artificial debe suplir o digamos tomar el lugar del docente frente a los niños, niñas y adolescentes, porque la dinámica es totalmente distinta. El adulto ya tiene un criterio formado y podrá sacar lo mejor de esta alternativa. Eso por un lado. Por otro lado, también la inteligencia artificial también podría venir a ser un gran filtro frente a los riesgos del Internet, justamente a fortalecer la ciberseguridad. Creería yo que a través de la inteligencia artificial podemos evitar el bullying cibernético, o el ciberbullying, el sexting, el grooming, todos estos acercamientos muy complejos, pues con filtros de más avanzados. Ahora bien, al contrario de facilitar la vida, merma el pensamiento. Si un documento, un ensayo, un escrito está hecho por la inteligencia artificial, un proyecto, ahora que estuvimos reunidos en esta primera reunión en la mañana con los colegas en la reunión de la Unión Europea, veíamos justamente pasos ya tomados importantes. Y definitivamente uno de ellos es saber mencionar, citar, si algo está realizado con inteligencia artificial. Así se comienza con plantear estrategias éticas, diciendo, sí, utilice inteligencia artificial para realizar este escrito, en lugar de querer engañarnos mutuamente, como yo lo hice, porque realmente uno se da mucha cuenta cuando un documento está escrito con ChatGPT, por ejemplo. Entonces, creo que esa manera de transparentar es importantísima, pues, y masificar y llegar a la equidad educativa a través de grandes estrategias diseñadas específicamente con inteligencia artificial proeducación. Eso. Muchísimas gracias. Ministra, muchas gracias. Y es el tema, y es como sirve para reiterar el llamado de que siempre hacemos la necesidad de poner al ser humano, a las personas, como el centro de todas las políticas públicas. Y que efectivamente cuando hablamos del marco regulatorio, hablamos de la gobernanza, hablamos de las medidas que tienen que ponerse en marcha, cuando nos referimos a la inteligencia artificial del ser humano, debemos siempre estar en el centro de las mismas. Ministra, Gabriela Montenegro, por favor. Muchas gracias. Lo dicen las recomendaciones, siempre, como vengo parte académica, siempre, te, 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 de acuerdo a lo que se ha discutido. Bueno, yo creo que aquí lo más importante es que estamos tomando las acciones, o sea, la inteligencia artificial no es algo como que se ve lejano, sino que estamos en esto. Entonces, creo que eso es una cosa importante, la concientización que se haga, sensibilización a tomadores de decisiones, por ejemplo, eso es fundamental, porque para esos marcos regulatorios realmente va a ser más que la voluntad, es realmente el conocer, quitar esos mitos, desmitificar, homologar términos, etcétera, de qué se trata la inteligencia artificial y cómo se ve como algo positivo para los países. Una recomendación mía sería que realmente no se quede en esta cumbre, sino que continuemos este diálogo con acciones concretas. La colaboración sur-sur, lo discutíamos, es fundamental. Nosotros somos Latinoamérica, un bloque. Entonces, tenemos que aprender de nuestras lecciones, tener nuestra propia identidad, incluso en inteligencia artificial. O sea, estamos apoyando esto, creo que esa es como la recomendación más válida y que realmente no olvidemos, como decía, esa cultura latina que marca, marca, pero reconociendo que la inteligencia artificial puede ser una oportunidad para esas brechas especialmente tan marcadas en nuestros países. Entonces, yo solo dejo la última recomendación, que pues continuemos este diálogo con acciones y creo que así podemos seguir avanzando en estos temas. Seguramente, ministra, que sus homólogos de toda la región han tomado nota y que todo el trabajo que se viene desarrollando en toda América Latina y el Caribe también va a poder seguir siendo, va a poderse avanzar en este mismo proceso. Con la colaboración y con el apoyo de otras regiones del mundo en donde se ha avanzado y donde también podemos seguir aprendiendo. Nicolás, para seguir siendo positivos, para seguir siendo propositivos en esta materia, ¿qué nos recomendarías para la región? Bueno, yo creo que empezaría recordando que, por supuesto, nuestra visión es la misma que creo que se ha traído aquí, que es que la inteligencia artificial de ninguna forma sustituye al ser humano y sí lo complementa en su trabajo profesional. Estamos en un edificio que fue construido en un computador, fue diseñado en un computador, pero hubo un ser humano, supongo que un ingeniero, que firmó y dijo, esto no se va a caer. Todos nosotros vinimos aquí en un avión que vuela casi solo, pero tiene un piloto ahí. Así como otras profesiones pueden venir a beneficiarse de la tecnología, como por ejemplo un juez de una alta instancia que no va a tomar una decisión usando una tecnología como la nuestra, porque de hecho eso va contra nuestras políticas, pero sí puede beneficiarse de proveer un servicio más rápido al ciudadano, porque tiene que leer 100.000 libros de decisiones previas antes de tomar una decisión. Pero creo que un aspecto importante, y yo les recomiendo, estos documentos están disponibles, es leer, se llaman System Card, en inglés están disponibles en cualquier buscador de internet, de las soluciones de inteligencia artificial. Son documentos simples, no son muy técnicos, y explican cómo fueron construidos los modelos, y creo que traen el comienzo de una respuesta a muchas de las preguntas que se traen aquí. Entonces, por ejemplo, ahí si ustedes leen el System Card del GPT-4, del GPT-4-0, del DALI, que es nuestro sistema de dibujo de imágenes, ustedes por ejemplo podrán aprender que cuando nosotros hacemos, son tres fases, la primera fase de pre-entrenamiento de modelo, cuando usamos supercomputadores durante meses, en un proceso súper intensivo que le muestra al modelo cómo predecir la siguiente palabra en una secuencia. Ya hemos sacado información personal, personal identifiable information en inglés, ya hemos sacado de la base las informaciones que no nos interesa que sean usadas para entrenar, como por ejemplo, discurso de odio, otro tipo de contenido mencionado aquí ayer. Y que cuando terminamos esa fase tenemos un modelo base, un modelo que sabe solamente completar texto. Si yo le pregunto, escríbeme una historia sobre una princesa, me va a decir, y un castillo, y un lago, y un sapo, y un beso, no nos va a responder. Y por eso tenemos una siguiente fase, que es la fase de post-training, post-entrenamiento, donde le enseñamos a hacer, donde le damos esa calidad de asistente al modelo. Pero, y esto es crucial, también le incluimos en OpenAI los salvaguardas de seguridad. Y por eso, ninguna persona en esta sala, y les invito a que lo intenten, puede crear un deepfake usando OpenAI y nuestros productos, ya sean de texto o de imagen. No puede crear una imagen, por ejemplo, de un jefe de Estado, aunque sea para decir que está jugando al golf. No puede fingir que es una autoridad electoral. Y aquí también incluimos nuestra información, nuestros equilibrios de diversidad. Entonces, ese es un tema de la discriminación, la diversidad, la inclusión, que se ha mencionado no solo del punto de vista socioeconómico, pero también del punto de vista racial, del punto de vista de género, que es importantísimo también. Entonces, por ejemplo, si nosotros le preguntamos al chat GPT, hazme un dibujo, sobre todo en inglés, donde no está claro si veterinario o veterinaria, no tiene el género, eso lleva a que nosotros podamos ofrecerle una imagen que pueda ser de un hombre o de una mujer, a pesar de que en muchas profesiones, como puede ser ministro, diputado, médico, ingeniero, se asume tradicionalmente, y esto es importante porque en las bases de datos globales se asume muchas veces que en estas profesiones la realiza un hombre, y nosotros aumentamos la diversidad en las respuestas donde no está especificado en el texto. Entonces, toda esta información y mucha más está disponible en esos documentos, que son simples, demora media hora leerlos, y los recomiendo porque son muy interesantes y puede darnos una luz en algunos de estos temas grandes que parece que están presentes, pero no tienen solución. Entonces, creo que yo quedo a disposición para continuar este debate y contribuir de una forma técnica a las conversaciones regionales y nacionales sobre este asunto. Gracias, Nicolás. Mucho que aprender, mucho que seguir conversando y mucho que seguir construyendo de manera colectiva. Abel, agradecería igual que nos comente, nos traslade sus reflexiones y recomendaciones sobre este tema. Por favor. Gracias. Uno de los temas que he visto en el mundo y las medidas que se están analizando en Canadá, en Europa, hay dos recomendaciones en cuanto a evitar las sobre regulaciones, por ejemplo, la IA de propósito general, por ejemplo, provisiones en ciertas aplicaciones de la IA. Y esto se resume ya sea en la declaración u otros marcos de gobernanza y es ver un abordaje de riesgo sobre la IA. Es importante para los reguladores y los gobiernos que entienden realmente la tecnología única de la IA y que se ocupen de los riesgos específicos de cada aplicación, el riesgo a dónde, cuándo, de qué. Todo esto es crítico y se puede trabajar con los desarrolladores para entender esos riesgos y abordarlos. Quiero volver a la definición ahora. El tema común que veo es que todos los marcos empiezan con la definición de riesgo y después hablan de cómo regular. Mi recomendación es enfocarse en la especificidad porque ya hablamos de cosas muy específicas que se pueden aplicar directamente en las regulaciones y para eso hay que trabajar con los stakeholders enfocándose en los usos consecuentes que tengan un impacto material o legal o los que tengan un riesgo significativo. Aspectos que sean importantes para la sociedad, por ejemplo, para los hogares, crédito, educación, empleo, salud, temas como la justicia penal, seguros. Es importante también, y lo mencioné anteriormente, pedirle a los reguladores que también consideren el impacto económico, el impacto en el comercio, no solamente en la región, pero en el mundo. La tecnología no es un tema regional, es un tema global. Hay que analizar el impacto que pueden tener las regulaciones en la innovación cuando agreguen nuevas categorías de alto impacto. Y lo último que yo quisiera mencionar es algo que mi colega César también quería traer acá y es algo muy importante para nosotros, es la importancia de la protección intelectual en Colombia, en cualquier parte del mundo. reconocemos que esto tiene un rol muy importante para la innovación. Si miramos a la innovación, veámoslo como esto mejora las vidas y estimula la economía. Esto empieza solo con una idea, una idea simple por una persona o un equipo o un grupo, y los derechos intelectuales, de autor, de las patentes, todo eso protegen e incentivan estas ideas. Cuando vemos los investigadores, emprendedores, artistas, investigadores, ingenieros, de esta manera ellos pueden seguir generando ideas transformadoras cuando saben que su propiedad intelectual está protegida, pero también es incentivada, y esto es muy importante para el desarrollo de estas tecnologías. Como lo dije anteriormente, estas tecnologías no van a detenerse, van a seguir creciendo, avanzando, y hay que incentivar a esta industria para que sea parte de la comunidad, para que ellos quieran seguir invirtiendo y trabajando y hagan esfuerzos colaborativos con organizaciones de investigación. La industria en Estados Unidos se enfoca mucho en esto. De nuevo, quiero reiterar que queremos seguir trabajando con ustedes, y gracias por la oportunidad nuevamente. Desde esta visión de Naciones Unidas, las recomendaciones que nos podrían dar al respecto. Muchísimas gracias. Creo que una recomendación, y un poco haciendo eco de lo que la ministra mencionaba en su primera intervención, creo que aquí lo importante es un llamado a mirar y analizar el impacto de la inteligencia artificial de una manera integral, y eso requiere que trabajemos juntos. Mirar el impacto a nivel del hogar, del individuo, y entender que este no será, no llegará solamente a través de un canal. Pensemos en un hogar, por ejemplo, donde los niños tienen mejor acceso a calidad de educación por el apoyo de instrumentos de inteligencia artificial, quizás ha mejorado su acceso a otro tipo de servicios básicos, como son la salud o la justicia, por el apoyo de modelos de inteligencia artificial, pero donde quizás el padre o madre del hogar ha perdido su empleo por automatización. Es decir, a nivel del hogar, el impacto de la inteligencia artificial va a ser de diferentes maneras, va a llegar a través de diferentes canales, y no es necesariamente absolutamente positivo o absolutamente negativo. Por lo tanto, tenemos que entender cómo hacemos que la inteligencia artificial sea un motor de desarrollo para esos hogares, donde maximizamos esos impactos positivos, y mitigamos los posibles impactos negativos, alcanzando un balance donde tenemos que también entender que puede que hayan algunos, como se dice en inglés, trade-offs. Tenemos que, por un lado, incentivar la innovación para que estas tecnologías sigan avanzando, también conscientes de que necesitamos marcos regulatorios e institucionalidades que permitan entender y mitigar esos riesgos. Entonces, el llamado es a un trabajo integral, no solo todos los que estamos aquí en esta mesa, en este evento, pero también dentro de sus países, a través de los sectores. La inteligencia artificial es un llamado, va a impactar todos los sectores, y hay mucho trabajo colaborativo. Y como sistema multilateral, como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de nuestro lado, pueden contar con ese apoyo integral, con una mirada integral a esto. Quiero agradecerles a todos, a todas ustedes por estas importantes reflexiones, y quisiera solamente sumar una mía desde un minuto, haciendo una referencia a, no solamente a este llamado que desde la OIT siempre hacemos, sobre la importancia de un diálogo social, un diálogo que sucede entre los países, entre los gobiernos, empleadores y trabajadores, para colectivamente construir cuáles deberían de ser las medidas, las acciones, las políticas, que efectivamente tengan un impacto en el mundo del trabajo. Y por supuesto, cuando hablamos del uso de la inteligencia artificial, va a tener un impacto en nuestra vida en general, pero por supuesto también en el mundo del trabajo. Este diálogo social, este diálogo que queremos proponer, también es un diálogo que debe de fortalecer este acercamiento, como también se habló el día de ayer, entre el sector privado y el sector educativo, para definir las medidas que faciliten esa transición entre la educación y el trabajo, que esa transición no sea traumática, que esa transición no sea hacia la informalidad, que esa transición no cree mayor desigualdad en nuestra región, sino que al contrario, sea una transición que genere empleo, que genere empleo formal, que genere inclusión y que genere desarrollo sostenible. Y por supuesto, un diálogo en el cual debería de abrirse, debería de escucharse en los países, a los países, obviamente a todos y todas, pero también principalmente a las voces de las juventudes. Las juventudes que están efectivamente haciendo frente a este mundo en el que nacieron, este mundo digital en el que nacieron, y que por supuesto están enfrentando serias dificultades, pero que también tienen la capacidad de señalar propuestas, de acompañar el desarrollo de políticas públicas, y orientar su implementación para que efectivamente las inversiones de los recursos públicos tengan el efecto que queremos, el efecto de un desarrollo sostenible que tenga y que cubra a todos y a todas. Muchas gracias, he aprendido mucho durante esta hora que compartimos, muchas gracias a ustedes también por escucharnos. Gracias. 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 Gracias.